Bueno, y ayer nos sorprendió y a mí me sorprendió. Le pregunté de cómo lo hizo y no me quiso decir. Tengo el mago, el gemelo que yo le digo, el mago MC. Michael Clivillés, ese es mi nombre. Muy bien, ¿se consiguen en las redes sociales cómo? Mago MC. Lo que pasa es que mi nombre es Michael Clivillés. Mi apellido es un poco diferente. Bien diferente. Es diferente. Sí. Así que le puse la M de mi nombre, Michael, y la C de mi apellido Clivillés. Así que me consigo, el mago MC. Entra ahora mismo a Facebook, dele like. Mira, ayer me sorprendiste, ayer me tiene que sorprender más. Mira, si supieras, muchas personas pensaron incluso que eso estaba planeado entre tú y yo. No, de verdad que no, para nada. Ya eso estaba planeado. Para nada. No estaba planeado hoy. Para nada. Lo de hoy tampoco está planeado. No, sí, llegaste ahora. Acabo de llegar. No, sí, llegaste tarde, tienes 100 pesos menos. Eh, a diablo. Dale, gemelo, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, cuando uno ve un mago, muñequitos, películas, tiene unas cartas. Claro. Hace cosas con cartas. Yo traje mis cartas y te voy a hacer una magia con cartas. Fíjate esto. Tengo un marcador. Voy a escogerlo. Y déjame ver dónde puedo enseñar las cámaras aquí. Mira, mira, mira. Que se vea que todas son diferentes. Alex, tú también las ves. Que no hay nada, ninguna se repite. Todas son completamente diferentes. Sí. Tú vas a coger una, no me la enseñes a mí, y la que tú cojas la firma por la parte de al frente. Para que sea una carta única, solamente va a haber una carta con tu firma. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí. Sí. Ok, mira, mezclo las cartas un poco. Ajá. Mezclo otro poquito. Ajá. Y ahora las voy a dejar caer y tú me dices, para, y yo paro. Cuando tú me digas, ¿está bien? Está bien. ¿Estás listo? Sí. A ver, que se vea en cámara. Ahí está. Me dices, para. Para. Ya. Coge la carta que te salió, cualquiera. Cualquiera. Ya. Ya. Ok, mírala y fírmala. Ponle tu firma. Y la enseñas en cámara. Yo no voy a mirar. Solamente hay una carta ahora mismo que tiene tu firma. Claro. Ya está. ¿Y la enseñaste en cámara? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Alex, yo voy a dejar caer las cartas y tú me dices, para, y yo paro. Ok. Vamos a hacerlo. Se la cae en cámara. Para. ¿Ya? ¿Ahí te parece bien? Ahí. Sí. Pon tu carta ahí. Ahí. ¿No se te olvida tu carta? No. Ok. Mira esto, Alex. Yo voy a mezclar las cartas un poco. Ajá. Y tu carta tiene que llegar al tope, arriba. Si te fijas, todas son diferentes. Sí. Todas. Todas. Todas las cartas son diferentes. Toditas, toditas, toditas. Mira bien. Mira esto. Ahí va. Una. Dos. Y tres. Listo. Si todo salió bien, tu carta tiene que ser la primera de arriba ahora. La del tope. No. Ahí está. Esa no es. ¿Tú la firmaste? Sí, la firmé. ¿Y no era esta? No es esa. Está bien, está bien, está bien. Alex, abre tu mano. Abro mi mano. Voy a poner tu carta aquí. Digo, esta no es tu carta. Esa no es mi carta. Ok, está bien. La voy a poner en tu mano, que no se caiga. Ok. Una. Dos. Listo. Ahí en tu mano cambió. Mírala. No. Mírala ahora. ¿Qué? ¡Mentira! ¡No puede ser! Mira, mira esto, mira esto. Lo voy a hacer más lento, lo voy a hacer más lento. Alex, dos de corazones. Sí. Ahí. La voy a poner al medio del paquete. Si te fijas, mira, acá a la mitad. Métala para adentro tú mismo. Y yo le digo, sube. Y sin hacer nada, la carta sube. ¡No! ¡Wow! Es increíble. ¡El aplauso! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Falta algo? No, espérate, espérate, espérate. Falta algo. Yo no vine aquí a hacer eso nada más. Yo quiero hacer algo un poco más difícil con tu carta. Yo voy a tirar las cartas al aire y le voy a dar una patada. Y mira lo que va a pasar. Mira esto. Ahí voy. Uno. Bien pendiente, bien pendiente. Pendiente a todo el mundo. Dos. Y tres. Mira esto, mira esto, mira esto. Alex. Dentro del tenis, dentro, dentro. No. Dentro del tenis, no. 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 En serio, no puede ser. No. En la cámara, en la cámara, en la cámara, en la cámara. Mira. En la cámara, en la cámara, en la cámara. La cámara, en la cámara. Mira, 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 mira. Mira. El dos de corazones. Mira. Cógelas. Verifica si tiene tu firma. Verifica si tiene tu firma. Y ahí tiene. Y ahí está la carta firmada. El aplauso para el mago. Gracias, Alex. Brutal. Gracias a todos. Brutal. Brutal. Bueno, y ahora ustedes entran ahora mismo a Telemundo PR.com y voten por su bailarín favorito. Voten por su bailarín favorito. Que el ganador en su casa se va a llevar 200 dólares. Ahí está finito. Mira el cabezudo echando el resto. Se nota que es merenguero. Se nota. Se nota que es merenguero. Se nota que es merenguero de grupito de secuencia. Se nota que es merenguero de grupito de secuencia. Se nota que es merenguero de grupito de secuencia. Ahí está. Ok. Y ahí está Betty. Ahí está Betty. Ahí está Betty. Entran ahora mismo a TelemundoPR.com y voten por su bailarín favorito. Espectacular. Espectacular. Entran ahora mismo. ¿Cuál de ellos tres es el ganador de hoy del Baila Si Puedes? Y ya yo estoy listo, preparado. Óyeme, pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué más? Te cuento. Ahorras hasta $3,600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard. Smartphone gratis y $1,000 dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora al 1-833-647-9520. Raúl, buenas noches. Bien. Bienvenido a Puerto Rico Gana. ¿De qué pueblo nos visitas? De Río Piedras. De Río Piedras. Raúl, esto estamos buscando la roja. Por cada roja que tú encuentres en cada línea, yo te voy a dar $20 dólares. ¿Está bien? Preparado. ¿Usted trabaja en dónde, Raúl? Soy pastor. ¿Usted es pastor? Muy bien. ¿Dónde está la iglesia ubicada? Urbanización Villaprades. Villaprades. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Raúl, ¿dónde está la roja en su lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. No, Raúl estaba allá. Mira en el centro. Raúl, ¿dónde está la roja en su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En mi lado. En tu lado. ¿Aquí? ¡No! Mira rayos, Raúl. Raúl, ¿dónde está la roja en su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Ya tiene 20! ¡Ya tiene 20! ¡Ya tiene 20, Raúl! ¿Dónde está la roja en su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En su lado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tiene 40! ¿Cómo se llama la iglesia de usted, Raúl? Iglesia de Dios Pentecostal, Jehová Justicia Nuestra. Perdón, inventímelo otra vez. Iglesia de Dios Pentecostal, Jehová Justicia Nuestra. Ok. ¿Es de la pentecostal? Pentecostal. Muy bien. Raúl, ¿en su lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. Mi lado. No está aquí, Raúl. Dios, espérate. Me emocioné, quería dártela. Está en su lado. Raúl, ¿en dónde está la roja en tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. No, estaba en el centro ahora. Raúl, ¿en dónde está la roja en tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. En mi lado. En mi lado. Sí. Generalmente. ¿Por qué? Sí. 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 ¿A usted le gusta Puerto Rico Gana? Sí. ¿Usted sabe que a nosotros nos ve mucha gente de iglesia? Porque sabe que estamos haciendo las cosas, tratando de llevar el mensaje en la forma de nosotros, obviamente, pero tratar de ser, no sé, chavacano, no tener doble sentido, tener las cosas bonitas. ¿A ustedes les gusta Puerto Rico Gana como tal? Por eso estoy aquí. Muy bien. O sea, ¿qué es esto? Porque es que me lo van a preguntar y alguien va a decir, ¿esto no es nada malo? No, esto no es juego de azar. No, porque esto estamos aquí, es realmente un juego aquí en televisión. Es entretenido. Y hace falta en este tiempo. Claro que sí. Muy bien. Raúl, última. ¿Dónde está el arroz? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? ¿Quieres jugar por 20 pesitos y se lleva a los 80? ¿O quieres jugar por todo o nada? Por 200 dólares. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, Tamara? ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿Lo quieres por todo o nada o por los 80 pesitos? Raúl. Raúl, dímelo. Raúl, dímelo. ¿Tu lado o mi lado o en el centro? ¿En tu lado? ¿Mi lado? ¡Sí! Se llevó ahí los 200 dólares. Gracias a MMM. Oye, Raúl. Toma, maestro. Te llevaste los 200 dólares. Perfecto. Si yo te doy 100 dólares, ¿tú lo puedes ofrendar para tu iglesia? Claro que sí. Te vamos a dar 100 dólares. Aparte del juego, es para 100 dólares para la ofrenda. ¿Está bien? Amén. Gracias. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Sigue votando por tu bailarín favorito en TelemundoPR.com.